Y ya estamos en el rinconcito charlador. ¿Sabes que tenés razón? Sí. Me he dado cuenta, che. ¿Dónde estamos acá sentados en el rinconcito charlador? Vamos a escuchar cuentos. Vamos a escuchar cuentos, poesías, limericks, historias. ¿Y qué tenemos para hoy, señor Caro? Bueno, hoy tenemos un cuento que se llama Vaya petito tiene el zorro. Es de Claudia Rueda y empieza así. Una mañana, Zorrito se despertó con un hambre muy grande. Más grande que su cueva, que las montañas y que toda la tierra. Encontró uno en un pantano. Halló dos más dentro del lodo. Y otros tres más en un montecito. Dentro de un tronco, encontró uno más. Y el más grande, lo halló justo en el camino. Contó hasta diez y regresó a su casa cantando y con la lengua de fuera. Se alistó para preparar la deliciosa tortilla. Grande como su hambre y toda para él solito. Pero de los diez huevos que tenía, uno se reventó. Y solo le quedaron nueve huevos. Y un patito para alimentar. De los nueve que quedaban, tres más se reventaron. Y solo quedaron seis huevos. Y un patito y tres cocodrilos que alimentar. De los seis que le quedaban, se reventaron otros dos. Así que solo le quedaron cuatro huevos. Y un patito, tres cocodrilos y dos flamencos que alimentar. De los cuatro que quedaban, uno más se reventó. Y solo le quedaron tres huevos. Y un patito, tres cocodrilos, dos flamencos y una tortuga que alimentar. De los tres que quedaron, otro más se reventó. Y al zorrito, solo le quedaron dos huevos y un patito, tres cocodrilos, dos flamencos, una tortuga y un colibrí que alimentar. De los dos que le quedaron, uno más se reventó. Y el zorrito, solo se quedó con un huevo y un patito, tres cocodrilos, dos flamencos, una tortuga, un colibrí y un búho que alimentar. ¡Ay, de mí! Dijo el zorrito. De los diez huevos que tenía, solo me queda uno. Y nueve criaturas hambrientas que no paran de llorar. Pero un huevo alcanza para preparar una tortilla que, aunque pequeña, pues más sabrosa es la comida que podemos compartir. ¡Muy lindo! Les terminó dando de comer. Un zorro con huevos a todos los poquitos, las tortuguitas, los patitos. ¿Y sabés qué me gusta? La ilustración, la carita del zorro. Más lindo que vi los cuentos. Dos ojos al tono como si uno... Es que uno pensaba, encontró diez huevos, tiene mucho hambre, se va a hacer una tortilla enorme y no... Le aparecieron diez animalitos para compartir. Cuando nos preparamos para hacer los huevos rellenos, traigamos un montón. Hay que tener cuidado, a ver qué nos aparece ahí. ¡Para qué intentar! ¡Para qué intentar!